Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, ya por nueve años, acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía radial. Y no se olvide que también puede tener sintonía por el Facebook Live de Radio América, donde estamos compareciendo ahorita mismo. Búsquenos y compártanos, por favor. Hoy es el día 406 que oficialmente, en conjunto, llevamos dándole frente a esta pandemia del COVID-19. Y ya más de 535 mil de nuestros residentes en el Condado de Montgomery han tenido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a hablar sobre unos avances hacia lo que es reapertura, que fue recién aprobada esta tarde por el Consejo del Condado de Montgomery. Y vamos a conversar sobre eso casi casi al final del programa. Pero no se vaya importante. Hemos avanzado del día de hoy a reapertura. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Queremos, en el día de hoy, compartir con ustedes y también celebrar a quienes son nuestros representantes de servicio al cliente en nuestro centro de operadoras del 311. Ustedes conocen el 311 porque yo, personalmente, me la paso diciendo llame al 311 en búsqueda de servicios e información en nuestro condado. Y hoy nos acompaña Dayana Fernández-Segarra, quien es una de nuestras representantes del 311. Y creo que también tenemos a Gabriel Barba. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Dayana? Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Tenemos a Gabriel también? ¿Lo tenemos? Sí, aquí estoy. Escucha. Yo no te veo. ¿Tú lo ves, Dayana? Sí, yo lo miro. Ok, debe ser el formato que tengo acá, pero me alegro muchísimo. Que nos acompañes también, bienvenidos a ambos. Ustedes son, obviamente, pilares en el centro de llamadas nuestras, de operadoras, de servicio a nuestros residentes del 311, porque son parte del personal bilingüe que tenemos, de inglés y en español. Bueno, tenemos acá una tradición ya en el programa que comenzamos haciendo un check-in, preguntándole a nuestros invitados cómo están. Así que voy a comenzar con las damas primero. Dayana, ¿cómo has estado? Sé que también ustedes están trabajando de casa. ¿Cómo has estado tú y tu familia? Gracias a Dios, todo bien, todos sanos, trabajando de casa, con salud y, como le digo, trabajando nomás. Todo bien. No nos queda de nada, de otra, pero obviamente, de cierto modo, pues privilegiados, porque podemos teletrabajar y trabajar de casa. Las operadoras del 311, pues se han transportado, desde que comenzó la crisis, a sus hogares, se trasladaron a sus hogares y han continuado el trabajo desde ahí. Gabriel, bienvenido tú también. Muchas gracias. Ahora sí te veo. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Ya te veo que estás con todo el equipo, los headsets que utilizan ustedes para contestar las llamadas. Sí, no, este es el mismo micrófono que usamos todos los días. Exactamente. ¿Cómo has estado tú y tu familia, primero? Muy bien, gracias a Dios, porque cuando empezó la pandemia, no fue tan difícil de empezar a trabajar de la casa, pero después de un año se pone un poquito más difícil porque me gusta estar afuera, en la oficina. Es un cambio, pero más o menos no es tan malo. Bueno, dentro de todas las adaptaciones que todos hemos tenido que hacer, pues esa es una nota mala, después de todo. Sí. Tenemos cierto nivel de privilegio que podemos elaborar desde nuestro propio hogar. Yo aquí igual estoy en casa. Y me encanta, la primera observación que voy a hacer es que nuestros dos invitados del día de hoy son jóvenes. Por lo general, como no he tenido invitados del 311, pues siempre han sido personas más adultitas como yo. Y me encanta el hecho de que tengamos juventud y juventud bilingüe ayudando a nuestra población. Entonces, les voy a lanzar la primera pregunta, sí, media que informal. Ha sido cambio, han sido muchas preguntas por parte de la comunidad, mucha necesidad, sobre todo indagando sobre los programas que ha ido implementando durante los últimos 406 días en el condado de Montgomery. Quisiera compartir con nosotros cuáles han sido las inquietudes principales por parte de nuestros residentes durante este periodo de tiempo, tomando en cuenta que ustedes, aparte de ayudar con los servicios del condado de Montgomery, pues ustedes son el termómetro comunitario, porque ustedes escuchen lo que está atravesando nuestra comunidad. Así que los micrófonos son de ustedes, ya yo me voy a callar. Cierre. Y entonces, cuéntame, ¿qué han impactado más durante este proceso? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Bueno, la mayoría de las llamadas que recibimos son para asistencia de renta. De la pandemia, bastante gente ha perdido trabajo, no tienen dinero para poder pagar la renta, y la mayoría de la gente está llamando para pedir asistencia. También para las vacunas, la mayoría de la gente, como será como que habla en español, la mayoría de la gente no puede entender, no saben dónde pueden llamar para hacer cita o dónde pueden ir, pero la mayoría es related, como le digo, a COVID, de la renta y las vacunas. Sí, en este momento mencionabas, ¿no?, lo de la renta, el alquiler. En estos momentos, el condado de Montgomery, hace unos días, aproximadamente 10 días, se anunció oficialmente que ha reabierto la tercera fase del programa con la asistencia para el alquiler a aquellos inquilinos que viven en Montgomery y que pueden estar retrasados ahorita con el pago del alquiler. Y este es un programa que, obviamente, asiste a muchas personas y esa es una de las llamadas más comunes que han tenido ustedes. Yo quisiera aprovechar para resaltar verdaderamente el trabajo que han hecho nuestros representantes de servicio al cliente o operadoras del 311 durante esta pandemia, porque verdaderamente han servido de oído, como dije anteriormente, a los miembros de nuestra comunidad. Y han tenido que ayudar con muchísima información a las personas que han estado precisamente llamando, buscando los recursos que ha estado ofreciendo el condado de Montgomery. Así que yo quisiera aplaudirles a ustedes, darles las gracias de antemano, porque sé que ha sido un trabajo sumamente arduo. Y quiero aprovechar y dedicarle este programa a lo que son todo el personal dentro de ese centro de operadoras del 311, porque el promedio de llamadas son cuántas? Ya como 2.000 llamadas a diario prácticamente, ¿no? Prácticamente, sí. Por parte de residentes. Gabriel, has estado calladito. Para ti, ¿cuál ha sido quizás lo que más te ha resaltado, no? De las llamadas de nuestros residentes hispanos durante esta terrible pandemia? Bueno, en vez de las distancias de la renta, también contestamos la llamada con los residentes que necesitan ayuda con la comida, Montgomery County tienen varios programas que pueden asistir, pero no son necesariamente del condado. Tenemos información sobre otras organizaciones que pueden ayudar con la comida, incluyendo con los, empezando con la estampilla de comida que sí viene del estado de Maryland. Pueden aplicar con ese programa, pero los que no cualifican, también pueden obtener ayuda sobre un programa que se llama MANA. MANA es como que se llama un food pantry y regalan comida a lo que se pueden hacer un referido con ellos y pueden ir a un lugar para recoger una canata de comida gratis. Ahora, en ese programa específicamente, solo pueden recoger una vez al mes, pero hay otros programas que también regalan comida a los residentes de Montgomery County. Los que necesitan ayuda, pueden llamar al 311 y podemos dar un referido. Para los especialistas, les pueden volver a llamar para ofrecer cuáles son los programas que pueden cualificar. Exactamente. Vamos a aclarar un momentito, ¿cómo es que funciona el 311? Porque una vez más nos las pasamos diciendo, llame al 311, llame al 311, llame al 311 para obtener información, los servicios, referencias. ¿Cómo es que funciona? Vamos a explicarle de nuevo a nuestra población y a nuestra audiencia en términos de cuando yo llamo y hago un pedido en particular, pues ustedes, ¿cómo los procesan para que llegue al departamento adecuado, a la entidad adecuada? En este caso, cuando, durante esta pandemia que hemos estado trabajando tanto en asociación con organizaciones sin fines de lucro, ¿cómo canalizan ustedes la petición? Cuando yo hago así, marco 311, aprieto para hablar en español y me comunico contigo, Gabriel. Ah, bueno. La información que tenemos son informaciones generales. No tenemos nada a ver específicamente con los procesos de las aplicaciones o quién pueden cualificar o quién no, pero le podemos directar a quién sí le pueden asistir. En algunos casos, sí podemos mandar un solicitud a un departamento o otra organización, pero a veces no. En esos casos que no podemos, a veces sí tenemos como un website o también un número de teléfono donde pueden marcar para más información. Pero el 311 es como, quieres empezar de ahí, del 311, porque aquí tenemos la información general y le podemos directar a quién sí le puede dar más información. Sabemos, Diana, que los días lunes son los días más complicados para llamar al 311 porque son los días que por lo general están más ocupados con las llamadas que van entrando. Siempre nos gusta darles algunos tips, algunos consejos a nuestra población de qué tener listo a la hora de llamar al 311 porque tengo entendido que el tiempo de espera en la línea es ahorita aproximadamente minuto y medio, 90 segundos, pero mientras más preparada yo esté cuando les llamo a ustedes sobre mi petición, pues obviamente mi petición de información o de servicio, obviamente el que yo esté preparada agiliza más el trabajo y el servicio que ustedes nos pueden dar. Diana, ¿qué tal si nos compartes algunos tips de cómo alistarnos para que la cosa sea más rápida? Bueno, dependiendo de qué estás llamando, por ejemplo, si estás llamando para quejar de otra propiedad, es decir, no urgente, pero importante que tengas la dirección de esa propiedad. También su información básica, número de teléfono, nombre, su dirección. También un lápiz o un papel donde pueda anotar su número de servicio. Por si no se comunican con usted del departamento, puede llamar de regreso y referir ese número y podemos chequear qué es lo que está sucediendo y por qué no se han comunicado con usted. Cuando dices de otra propiedad, queja, déjame retocar ahí un poquito en esa tecla en este momento, eso es cuando a veces las personas hacen algún tipo de queja, de denuncia, que puede ser anónima, ¿correcto? Ya sea porque mi vecino X, ¿no? Correcto, puede ser anónimo, no tiene que ver su información. Pero pedimos por si el inspector que va a la propiedad necesita más información, sería más fácil para que ellos se puedan comunicar con usted. Pero siempre y cuando usted puede quedar anónimo también. Exactamente, pocas palabras. Si usted va a hacer una llamada al centro de operadoras 311 para denunciar, presentar una queja sobre alguien en su vecindario, pues sepa quién está denunciando con una dirección exacta. Eso es muy importante y el anonimato, pues, aún permanece dentro de los parámetros de lo que se puede hacer. Hablábamos de las llamadas más comunes que han hecho los residentes. Sabemos que el subsidio de la asistencia del alquiler, el subsidio de la asistencia a los cheques personales que llegaron a familias necesitadas, el tema de la vacuna, al principio el tema de las pruebas, ¿dónde me hago la prueba? Esto todo ha ido evolucionando. Hoy es el día 406, obviamente, que llevamos en este proceso. Para ustedes en particular, para cada uno de ustedes, ¿ha habido alguna llamada por parte de algún residente nuestro que ha sido conmovedora dentro del proceso de desesperación para muchas personas y familias? ¿Sí? ¿Te veo que estoy diciendo que sí? ¿Diana? Sí, claro que sí. ¿Puedes compartir, te recuerdas de algo, alguna llamada que verdaderamente te haya conmovido, obviamente, sin divulgar información personal? Las más comunes son para asistencia de comida. Hay veces que cuando yo, después del trabajo, estoy comiendo y pienso de esas llamadas, me da como, me siento lástima. Pero la mayoría son asistencias de comida y sientes que la gente sí está en necesidad. ¿Para ti, Gabriel? Sí, lo mismo. Porque incluyendo la necesidad de la comida, también con el alquiler. Bastante gente son asustados. No saben de dónde comunicarse o con quién le pueden asistir. Porque como bastante gente andan sin trabajo y todavía reciben las notificaciones que dicen que se van a tener que ir y nos llaman con unas historias que me da tristeza porque no sé qué más le puedo decir. Hay un proceso para aplicar por la ayuda, pero eso dura tiempo. Y el tiempo es algo que la gente se siente que no tiene, que necesitan ayuda inmediatamente. Y como dijo Diana, después del trabajo, cuando aquí estoy en la casa y me siento con tristeza porque no sé cómo andan otra gente. Los tiempos que pasan ellos y cómo serán. O cómo, unas soluciones que pueden encontrar ellos. No sé qué más le puedo hacer. Y por eso me da pena. Claro que sí. Definitivamente son tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Esta pandemia ha impactado a todo el mundo, pero también ha impactado con cierto nivel de desigualdad. Porque para algunas personas ha sido la pérdida de empleo, ha sido la pérdida de un ser querido, ha sido la pérdida de cierta estabilidad dentro del hogar. El impacto va más allá del financiero. Y pues es obvio de que hay recursos, sobre todo con el tema este ahorita del alquiler, pero que en realidad a veces no dan abasto los recursos y los recursos también hay que irlos a buscar. Y a veces las personas tienen las limitaciones, la falta de tiempo para navegar y poder encontrar dónde están los recursos. Por eso, siempre recalcamos, por favor, si usted tiene primero una emergencia de vivienda, se ha quedado sin vivienda en este momento, recuerde que nuestro centro de crisis del condado de Montgomery, pues tiene el centro de crisis opciones para asistirle con eso inmediatamente. A la misma vez, el programa del alquiler, si usted está en proceso de desalojo, recuerde que no debe ir al tribunal solo o desamparado. Hay asistencia por parte de Maryland Legal Aid, donde le pueden encaminar para prepararlo, llegar a la corte si fuera necesario. Y a la misma vez, le dan representación legal gratis. Para más información, llame al 3-1-1. Pero es cierto, ahí están todos estos recursos, igual que la entrega de alimentos semanalmente y el programa de asistencia con el alquiler. Hay cuatro entidades sin fines de lucro colaborando con el condado de Montgomery también para asistirles y la presentación de los documentos, la solicitud que está online. Y todos los recursos están ahí. Simplemente, quizás no son suficientes, no es todo lo que necesita la comunidad en este momento, pero es algo, es una ayuda. ¿Ustedes cuándo se entregaron, se incorporaron al equipo de 3-1-1, Dayana y Gabriel? Ahorita con la emergencia, ¿y ustedes trabajaban con 3-1-1? Oh, no, yo ya trabajé en la oficina. Empecé en el 2014. Ok. ¿Y tú, Dayana, eres relativamente nueva o ya llevabas tiempo también en Tribunal Juan, en el 3-1-1? Yo creo que yo ya voy por 3 años. 3 años, o sea, ella tiene mucha experiencia y en este momento de crisis, básicamente, aparte del hecho de que trabajan en casa, ¿cómo ha visto ustedes el cambio en sus operaciones? Y a lo mejor esto retoma el tema de todos los programas que tienen que estar al tanto a diario para compartir con la población. ¿Cómo ha cambiado las operaciones de ustedes? Sinceramente, cambian casi semanal. Hay cosas nuevas que de un programa cambian que ya no están haciendo. O, por ejemplo, hay unos programas que ya no están ofreciendo. Por ejemplo, ahora con el programa de alquiler, ahora tienen la opción que si necesitan ayuda a que alguien no llene la aplicación, nosotros podemos llamar un service request al departamento y alguien nos puede llamar para asistir. Eso es nuevo. Antes no era así. Entonces, cambian cada rato. Claro, sí. La crisis va evolucionando, los programas van evolucionando y también la información, obviamente. Y ustedes están al tanto porque ustedes tienen una base de datos bastante extensa y sabemos que, obviamente, eso se está actualizando igual, prácticamente a diario, para que ustedes puedan darle la mejor información a nuestra población. Hablemos del tema de las vacunas porque sabemos que muchas personas siguen quizás un poco confundidas con el tema del proceso de vacunación, como está el sector privado, el estado, el condado, nuestro departamento de salud, etc. ¿Cuáles son las llamadas más comunes que reciben ustedes en español en términos de lo que es la vacunación? Bueno, para mí lo más común es que la gente no sabe de dónde empezar, de dónde se pueden hacer la cita. Primero van a tener que registrarse con el condado y le van a mandar un mensaje de texto o también pueden recibir un correo electrónico y en ese mensaje le van a dar un link que le lleva a la página donde pueden hacer la cita. Y de ahí pueden ir al lugar donde pueden escoger y pueden tomarse la vacuna. Pero a la misma vez, esos solamente son los mensajes del condado. A la misma vez, se pueden registrar con el estado de Maryland o también con una farmacia como CVS o Giant. Ellos tienen sus propios procesos y la confusión viene de, personalmente, las llamadas que yo he tomado, gente se han registrado con el estado de Maryland y creen que van a un lugar del condado. Y cuando no la encuentran en la lista es porque no son registrados con el condado, pero con el estado de Maryland. Eso es importante saber a dónde se están registrando para saber de dónde tienen que ir para tomar la vacuna. Exactamente. Ese es un punto muy bueno que acabas de resaltar, Gabriel, porque como ha sido un proceso de varios puntos y cada punto con su propio proceso de registración y también de otorgar las citas en diferentes localizaciones, verdaderamente ha sido bastante confuso para la mayoría de la población. Vamos a dar un momento el número telefónico de preinscripción para la vacuna contra el COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Montgomery. No el estado ni las farmacias particulares. El Departamento de Salud del Condado de Montgomery es el 240-777-2982. 240-777-2982. Y las operadoras ahí están disponibles los siete días de la semana, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Y esto es precisamente para asistirle a usted a preinscribirse con el Condado de Montgomery porque también sabemos que muchas personas quizás no tienen computadora o acceso a internet desde casa. Entonces, la línea telefónica es lo más factible. 240-777-2982. Dayana, algo que quisieras, ya son las 2 y 25, el tiempo se nos va volando, algo que quisieras compartir con nuestra audiencia de importancia en este momento durante esta crisis, cuando les llaman a ustedes. Yo siempre digo, las operadoras y operadoros, mejor dicho, los representantes de servicio al cliente, en nuestro Condado de Montgomery, no son robots, son seres humanos. Y siempre pido, tengan paciencia, estén listos, tengan la documentación que necesiten, la información que les vayan a pedir y, por supuesto, tomen su numerito de reclamación en caso que tengan que volver a llamar para darle seguimiento. ¿Algo que quieras compartir, Dayana, que se me quede? Sinceramente, no. Solamente que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, que llamen, nomás al 311. Al 311, que están abiertos de lunes a viernes, 7 de la mañana, 7 de la noche. Ese es el horario, pero online, por internet, mc311.com, 24 horas al día. mc311.com, 24 horas al día. Para ti, Gabriel, algo que quieras añadir, que no hemos, ah, tocado, que hemos conversado, porque el día de hoy, yo lo que quería era ponerle cara a las operadoras del 311, porque quería que el público, que sé que ha estado llamándoles muy frecuentemente, 2,000 veces al día, 2,000 llamadas al día, pues quería que vieran las caras de quiénes son ustedes, nuestros representantes de servicio al cliente en el condado de Montgomery. Gabriel, algo que quieras añadir. Ah, bueno, algo importante de saber también, también con el servicio, el número del servicio, el número de referencia, es también importante de tener sus propias informaciones listas, como el correo latónico, hay bastantes llamadas que yo tomo, que la gente no tiene un correo latónico, o no se lo saben, y en el momento, como estamos con la pandemia, todo lo están haciendo electrónicamente, es importante de saber su correo latónico, o tenerlo listo, para que lo podamos mandar, un correo latónico, si no tienen un papel, o un lápiz ahí mismo, y lo podemos mandar elotónicamente, para que lo tienen, para que lo puedan usar en file. ya sea para indagar sobre algún servicio, someter alguna petición de servicio, o obtener simplemente información sobre los programas. Bueno, Gabriel y Diana, me quedan dos minutitos, tengo que hacer una actualización, sobre el hecho de que hemos avanzado a una, nuevamente, otra fase de reapertura, acá en el condado de Montgomery, porque ya tenemos más del 50% de la población vacunados, por lo menos, por la primera dosis, y esta es una votación, que se llevó a cabo esta misma tarde, por parte del consejo. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias por el trabajo. Sé que ustedes, aparte de dar información, han prestado el oído, para escuchar, pues, las penas, de nuestros, de muchos de nuestros residentes, que a veces llaman, porque simplemente necesitan conversar con alguien, y ustedes, pues, han tenido esa, esa paciencia, y ese don, de poderles escuchar. Gracias, Diana. Gracias, Gabriel. Gracias. Buenas, muy buenas tardes para ustedes. Igual. Ya los tendremos de regreso, acá en el programa. Y, para más información, llamen al 311. Adiós. Adiós, tengan un buen día. Gracias a ustedes. Y bueno, como mencionaba, pues, esta tarde, el consejo, aprobó, avanzar un poco más, en el proceso de reapertura, esto es la Junta de Salud, relacionada con, los propósitos, que tenía ya formado, formulado, el condado, de las metas, mientras las personas se van vacunando, cómo vamos a ir avanzando, en el condado de Montgomery. Mencionaba anteriormente, que 535 mil personas o más, que residen en Montgomery, ya tienen la primera dosis, esto está por encima, del 50% de la población, y la Junta de Salud, y la Junta de Salud hoy, pues, ha recomendado, que comenzando hoy, día 27 de abril, a las 5 de la tarde, los límites de reuniones, aumentan, a 50 personas en interiores, y 100 al aire libre. Empresas, que estaban limitadas, al 25% de su capacidad, se trasladan ahora, al 50% de la capacidad, si no venden alimentos, o bebidas alcohólicas. Campamentos de verano, también pueden moverse, a los límites, de 50% en el interior, 100 en el exterior, 100 personas, y los centros comerciales, pueden reabrir, los vestíbulos peatonales, y devolver las mesas y sillas, al interior. Los deportes, se trasladan, a 50 personas en interiores, y 100 al aire libre. Han habido cambios, procesos de avance, en la reapertura. Para más información, siempre visite, Montgomery County, md.gov. Se nos abotó el tiempo, muchísimas gracias, por esa sintonía, yo regreso, el próximo martes, a las 2. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía, y será entonces, hasta el próximo martes, a la misma tarde. Gracias. Gracias. Gracias.